David Beckham realizó uno de los mejores movimientos empresariales de todos los tiempos. Es un ex futbolista profesional procedente de Inglaterra. Algunos de sus logros son. En 2007 Beckham hizo un movimiento inusual. Dejó el poderoso Real Madrid para jugar en los Estados Unidos. Beckham firmó con Los Ángeles Galaxy. Su salario base era de 6,5 millones de dólares anuales. Además, hubo una opción de comprar una franquicia de expansión de la MLS a un precio fijo de 25 millones de dólares. Pero solo había una regla. No podía ser un equipo en Nueva York. Beckham se retiró en 2013 y ejerció su opción de propiedad un año después. La MLS ha estado en auge. Inter Miami ahora está valorado en más de 600 millones de dólares. Su siguiente movimiento es reclutar a la estrella del fútbol, Leo Messi, para potenciarlo como jugador y propietario. Una cosa segura. Beckham es bueno haciendo jugadas en el campo y también fuera de él. Les Ángeles Galaxy. Gracias por ver el video.